¿Qué onda chavos? Los saluda Andy Lowe y estamos en otra locación del manual. Nos trasladamos hasta el campo, así que vamos a ver qué es lo que está pasando dentro, porque esta escena se va a poner buenísima, así que acompáñenme para ver qué es lo que está pasando. En este capítulo, tú estás sufriendo muchos orgasmos, eres una mujer multiorgásmica. ¡Qué padre! Pues no sé qué padre, me imagino que tu personaje debe estar sintiendo muy bonito todo el día. Sí, fíjate que coincidió que ando medio cuchita de las piernas y luego salgo después como de tres, entonces como Bambi que me tiembla en las piernitas, entonces me quedó hasta poder cojear correctamente con las piernas. Entonces está coquetón, me quedó justo en unas escenas, de hecho salgo en silla de ruedas, porque ya se van a dar cuenta porque es una mujer multiorgásmica en su momento, pero se mete ahí unas inyecciones, unas cirugías muy locochonas, lo que es no saber en qué gastar el dinero, pero bueno, me toca andar en silla de ruedas, o sea, justo coincidió que cuando me lastimé de verdad, tengo que salir en silla de ruedas, medio cojita, entonces me quedó perfecto. Pero le estás actuando muy bien, en la vida real, espero que no, no vayas a engañar a alguien. No manches, ya tendría a todos mis vecinos, ya los hubiera corrido, oye, con eso diría, ¡ah! ¡Está cañón! O sea, está bien que uno sí sienta, pero esos gritos están muy cañón, digo yo. Chequen el capítulo 5, va a estar increíble, se van a reír mucho y espero que no crean que grito así. Besos. Gritas peor. Más. Bueno, seguimos en esta locación y ahora me encuentro con Estefania Romero, y en este capítulo realmente nos vamos a divertir mucho porque está viviendo, bueno, sobre todo el papel de Scarlett, el multiorgasmo femenino. Sí, 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 es un, bueno, está muy chistoso, les va a encantar, este... ¿Crees que una mujer lo viva? ¿Lo puede llegar a vivir así, tan intenso? No, 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 todo es irreal, obviamente, o sea, no creo que una persona... Bueno, dice ser que sí existen, o sea, las inyecciones en el punto este G, que supuestamente como que te lo hincha o te lo pone más grande y como que tienes más orgasmos, ¿no? ¿No? No lo sé, no me consta, pero... ¿Te gustaría vivirlo? Pues... Un ratito. Un ratito, igual sí, un ratito chiquito. Bueno, igual no, si me gusta igual más grande, ¿no? Bueno, eso depende, de verdad, cada quien... Depende la sensación. Sí, pero este, sí, pues dices de que sí, que sí existen, así que niñas, si quieren, igual le podemos dar un poquito de publicidad a las inyecciones del punto G. Oye, pero que vean el manual en este quinto capítulo y vamos a ver qué sorpresas y cómo acaba Scarlett. Exacto, exacto, tienen que verlo y por qué acaba así y todas las circunstancias. Esos fueron los consejos de nuestra querida Daniela. Ay, muchas gracias. Bueno, estamos con Jorge Preciado, que también fue parte del manual en este quinto capítulo. ¿Cómo fue tu reacción al encontrar a una mujer teniendo multi-orgasmos adentro de un coche? ¿Qué te puedo decir, Andy? No, no, no. Y aparte de una mujer tan hermosa como Scarlett, bueno, a mí casi me andaba ahí dando en toda la monda. Oye, sí nos dimos cuenta, ¿eh? Sí, la verdad que sí, yo iba así y de repente como que me llamó la atención, me descuidó un poco y pues ya me andaba golpeando, pero muy contento. Y aparte un ranchero muy chido. Y ya vimos lo que trae, así que bueno, gracias por estar con nosotros en esta segunda temporada del manual. No, gracias a ustedes por invitarla. ¡Dime, mi chero, dime! Y nos da muchísimo gusto saludar a Salvador Ibarra. ¿Cómo estás? Bienvenido al manual, ¿cómo te sentiste? Bueno, pues la verdad me sentí muy a gusto de colaborar aquí con el manual con compañeros ya del CEA. ¿Cómo ves la situación que vivió Scarlett? ¿Si crees que alguna mujer pueda tener tantos orgasmos como ella? Pues yo no sé si creerlo, pero lo deseo, lo deseo porque las mujeres que tienen bastantes orgasmos son muy felices, ¿no? Son muy felices. La verdad no sé, no sé bien, no estoy muy bien informado si en verdad existe esa inyección que se puso Scarlettita para tener más orgasmos o para generarlos más rápidamente. No estoy muy bien informado, pero bueno, pero sí considero que bueno, que sí hay mujeres que son más orgásmicas que otras, ¿no? Y eso tiene que ver yo creo que con su sexualidad, con su forma de exploración y todo ese tipo de cosas que hay mujeres que no lo han utilizado o que no lo han conocido. Y si existiera un manual para eso, ¿qué crees que tendría como reglas para que los hombres se aplicaran para que las mujeres tuvieran buenos orgasmos? Pues primero creo que debería haber amor, ¿no? Después un gusto mutuo y algo de pasión para luego ir sobre el orgasmo. Porque bueno, lógicamente creo que cuando un hombre, tanto un hombre como una mujer llegan al clímax es porque hay muchas cosas implícitas, no nada más el acto sexual, sino hay otras cosas, ¿no? Por ahí rodando el enamoramiento, la pasión, el respeto, el cariño, todo eso para que al final puedas llegar a un clímax, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Soy Esmenalda Pimentel y quiero invitarte a que no te pierdas esta serie maravillosa del manual por Telehit. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Con imágenes de Jorge Preciado, reportó para El Manual, Andy Lowe.